Bueno, pues uno de los secretos mejor guardados de las abuelas a la hora de perder unos kilitos extras es el ahora muy conocido vinagre de manzana, como ya lo dijimos. Pero, ¿cómo y por qué debemos consumir este alimento? Pues dentro de los muchos beneficios que aporta el consumir una cucharada de este vinagre están desintoxicar el colon y los intestinos, de modo que la digestión mejora totalmente. Purifica también el organismo, eliminando las toxinas. Mejora el funcionamiento del sistema linfático y consigue que la sangre fluya adecuadamente. Reduce la hipertensión y baja los niveles de triglicéridos. Ayuda a equilibrar la alcalinidad y favorece la pérdida de peso. Ojo, obviamente, tenemos que verlo como un complemento, como un mediador, que nos puede ayudar a rebajar unos kilitos extras, siempre y cuando llevemos una dieta equilibrada y hagamos, obviamente, ejercicio como lo acabamos de ver. El vinagre de manzana funciona como un acelerador del metabolismo y al ser rico en vitamina B6 y lecitina, nos permite ir quemando esa grasita que no queremos tener a la vez que cuida nuestro organismo. Así que, les recomiendo tomar una cucharada de vinagre de manzana diluida en un vaso de agua antes del almuerzo y antes de la cena durante 10 días y descansan por una semana. Repitan este procedimiento y ¡chao, chao a sus kilitos de más!